y ahora estoy examinando una partida del año 2005 del torneo capa blanca memorial entre dos cubanos negros delgado con la pieza blanca contra Lenir Dominguez con la pieza negra entonces empezando con el cuatro y Dominguez está jugando la defensa cesariana específicamente el night work entonces el fil de dos es una variación un poco más tópico y la idea usualmente es jugar un poco más posicionalmente contra el night work y a veces con a4, a5 jugando para ganar un poco de espacio en el lado dama entonces ahora con torre e1 es un movimiento un poco raro entonces usualmente juega a4 acá, a veces se ve re h1 o también al fil e3 f4 un poco demasiado temprano acá, usualmente es mejor completar el desarrollo entonces torre e1 y al fil f1 entonces es una variación que no es tan popular pero tiene sentido más o menos es más tranquilo, está tratando de evitar complicaciones en la apertura y jugar un tipo de juego más quieto para el lado blanco entonces con kawash d5 y el plan blanco es más o menos obvio ahora es para mover los peones en el lado dama y tratar de ganar mucho espacio así entonces comenzando a4 creando una amenaza en c2 entonces c3 y ahora al fil g6 entonces tal vez pensando de atacar el rey blanco con f5 y moviendo los peones en el centro entonces a5 entonces poniendo un poco de presión así tal vez es posible subir la torre a4 también para activarlo así entonces al fil g5 entonces al fil g5 acá estaba pensando que es posible jugar f5 y mover los peones así pero no tiene nada de atacar entonces es posible que esto crearía más debilidades que es fuerte entonces al fil g5 entonces al fil g5 tiene más sentido porque este al fil obvio en e7 era una pieza un poco mala entonces para cambiarlo sí tiene mucho sentido porque este al fil acá también va a tener mucha influencia en el lado dama entonces cambiando con al fil a5 sí un movimiento bueno entonces sí maniobrando el caballo caballo de 2 probablemente a c4 y tal vez b6 o también para poner un poco de presión en d6 entonces caballo c5 entonces pensando de poner el caballo activamente en d3 y caballo c4 entonces ofreciendo el cambio de afiles y desarrollando la torre a c1 entonces e4 entonces es obvio que está pasando entonces las blancas quieren jugar más quietamente más tranquilamente y jugar posicionalmente en el lado dama y avanzando los peones así entonces las negras quieren jugar un poco más dinámicamente y primero poniendo un coaxio en d3 definiendo con torre c7 muchísimo mejor de torre b8 entonces de c7 es más activo y también puede mover como torre e7 entonces b4 moviendo los peones y acá entonces si las blancas pueden ganar este peón en d3 probablemente van a estar ganando así pero es un poco más difícil de eso entonces comenzando con torre e8 y no me gustó el cambio tanto pero es difícil recomendar otra opción estaba pensando c4 primero pero se permite esto y acá con el control de la fila e están haciendo bien las negras pero es un tipo de posición peligrosa para los dos lados entonces acá hay muchas opciones para el juego acá entonces en lugar de eso cambiando inmediatamente me parece un poco peor pero acá tal vez las blancas estaban pensando un tipo de juego un poco más tranquilo va a ganar este peón y un fin de juego fácil entonces pero no es tan fácil entonces h5 haciendo un poco de espacio para el rey y h4 fijando este peón en el mismo color de la fila entonces acá dama de 8 entonces tal vez la razón de h5 provocando h4 y acá dama de 8 con tempo entonces esforzando g3 y ahora dama f6 y la dama es muy activa en f6 poniendo presión acá también amenazando infiltrada así en f3 entonces con rey g2 y ahora cuando lo vi en la primera vez estaba pensando que más o menos igual pero ahora después de un poco más reflexión me parece que las negras casi están ganando porque este peón es muy peligroso y la dama no se puede mover porque necesita proteger el peón de Bill en c3 también es muy difícil para las blancas después de como alfil f5 es demasiado lento jugar c4 y c5 ahora especialmente porque c4 y después dama dama d4 o también ganando inmediatamente por ejemplo dama b2 entonces va promocional entonces es muy peligroso ya para el lado blanco entonces caballo c4 poniendo un poco de presión también defendiendo y maniobrando un poco con el alfil y no quiere repetir entonces alfil g4 y está amenazando algunos hakees contra el brey blanco entonces esta es una combinación que parece que pierde inmediatamente con hakees es difícil recomendar otra porque por ejemplo así y esta va a ser muy peligroso para el rey blanco probablemente perdiendo entonces difícil recomendar otra opción hake y este hake y acá ya está perdido las blancas entonces no hay opción porque obvio esto no funciona bien y si que más entonces no puede proteger esto y después de eso una táctica buenísima de dominguez alfil h3 entonces hake no se puede capturar porque va a promocionar el peón entonces paseando un poco en el centro pero con efecto malísimo entonces algunos hakees ganando el peón y ahora muy preciso entonces si ya está más o menos igual pero también puede capturar así en lugar de eso dominguez juega con precisión entonces algunos hakees y acá se renunció negros delgado con los pies blancos porque ya está perdido la dama entonces después de eso ya entonces una partida buenísima de dominguez mostrando la técnica de su fuerza de un jugador de brating 2700 entonces que más decir entonces me llamo William Stewart de clases de ajedrez.net y gracias por escuchar ¡Gracias! ¡Gracias!